Saludos jóvenes espartanos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos al señor de la guerra, Ares. Zeus engendró a un dios sin corazón, un guerrero con ansia y gran valor. Ares creció, el odio se ganó, a su tía vio y se enamoró. Con Hefesto está casada, le da igual y tendrán hijos sin parar. Tienes siempre sangre, su lanta es gigante. El dios de la tierra, Ares, con sus hijos mal comadre. En un jarrón, si yo le encerró, Pero Hermes llegó y le rescató. Buenas tardes hoy Hefesto, en que te llegué, Cándole her a mi mujer. Fuego y humillante, con todos delante, Se llevó su lanza, Ares, a la tierra en otra parte. Si alguien abusa de su hijita, Ares se clava su lancita. Hubo que juzgarle, no salió culpable. En Roma es un grande, Salve rey al dios parte. Y un gran, Salve rey al dios parte. De un caro impresionante Y unos cuartos especturales